La popular monachita que protagonizó en los años 30 y 40 12 películas de Tarzán falleció a causa de un fallo renal en el refugio de animales Ron Price en Florida, Estados Unidos. El fallecimiento se produjo el pasado 24 de diciembre, según informa la fundación en su página web, donde puso a disposición de los fans de la monachita un apartado para dedicarle un último adiós. La famosa acompañante de Tarzán recibió en 2006 con motivo de su cumpleaños número 74 un homenaje y el premio Calabuch por sus méritos artísticos en el Festival Internacional de Cine de Comedia de Peñíscola. Según trabajadores de la reserva, Chita era extrovertida, le gustaba pintar con los dedos y ver reír a la gente, parecía entender los sentimientos humanos. Destacan que Chita no era problemática, sin embargo, un voluntario de la reserva animal Ron Price relató que cuando a la chimpancé le disgustaba algo, le daba por lanzar heces. Para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Nizó. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.